¿Qué tal amigos de la jungla paranormal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos de la jungla paranormal? Pedro Infante, el ídolo de México. Hoy en esta ocasión les voy a presentar una investigación que realizamos ya hace algunos años con relación a los fenómenos paranormales que están ocurriendo que hasta la fecha siguen dándose en la casa donde vivió sus últimos 10 años aquí en Mérida, Yucatán, México. Vamos a presentarles una entrevista con la señora Bequina Férdida, coordinadora de la Galería en Honor a Pedro Infante. Ahí en ese lugar en donde estuvimos podremos ver en este recorrido el lugar en donde vivió sus objetos personales y los misterios que ocurren en ese lugar. Esta era su casa, la gente que lo conoció aquí decía vamos a ir a la casa de Pedro y era venir aquí, no había nada de esos cuartos, nada, eran las habitaciones pequeñitas allá, el entrar, sus habitaciones no, 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 no mucho espacio y la alberca y por supuesto esa curvatura si existía más no lo de arriba ni tampoco la barra, eso fue posterior. Y eso eran jardines, era patio, eran árboles, era solo, era natural, esto era su gimnasio, sin eso de arriba, eso fue sagre de arriba. Luego de que terminamos la entrevista acudimos a la casa donde estuvo viviendo Pedro Infante, es decir el cuarto en donde normalmente él estaba, como pueden ver pues hay muchos objetos que eran de él en su momento, la televisión en blanco y negro que estamos viendo en estos momentos y muchos objetos más. Vaya que era impactante estar en un sitio, en un lugar en donde vivió un personaje tan famoso y tan representativo en la historia de México. Aquí me fue una parte del avión que no me quedé en nuestro teléfono, es fragmento del avión accidentado. Y estas son las tijeras con las que Pedro cortaba pelo porque siempre era famoso el dedo. Al que venía le cortaba pelo, hacerle un rígido de soco, que ya se llama moderna. Y como ves aquí muchas portadas de los discos de Pedro Ibaño, original, era que hacer su gimnasio, no eran los gimnasios ríos y nada, era un gimnasio sencillo, en el que él más hacía más esfuerzo físico que las máquinas, no era de tantas máquinas. Pero si esto fue sorprendente, imagínense el impacto al entrar al sitio en donde fue velado Pedro Infante. Se trata de este lugar que actualmente está cerrado, sin embargo, pues hay muchos recuerdos y cosas en su honor. Escuchemos lo que nos dice la señora Bequina Ferdinand con relación al día de la trágica muerte de Pedro Infante. La señora Bequina Ferdinand con relación al día de la trágica muerte de Pedro Infante. La señora Bequina Ferdinand con relación al día de la trágica muerte de Pedro Infante es un día de la trágica muerte de Pedro Infante. Se trajeron unos ramos de flores que como para que se iban flotando en la alberca y en el centro donde hace el corazón la alberca se puso un cuadro en su caballete. Entonces desde el momento que empezó a hacer el curso de corredor notó que por más que tenían los flotadores al lado, ellos se hacían pegados al corazón y no se movían. La señora Bequina Ferdinand con relación al día de la trágica muerte de Pedro Infante es el marco donde estaba la trágica muerte de Pedro Infante. Se quedó así, no discutieron más de que se deshacen. Cuando ya estaba terminando el playa, ya había terminado el festival y retiramos el cuadro, las flores volvieron a... Ya corrieron entonces para hacer un retiro normal en la alberca, pero durante el tiempo de la fiesta. Y como eso, pues son muchas cosas que la gente te dice, no, pues yo doy. Hay alguien que dice, no, aquí es el que hay de la fotografía de la imagen. Y retiré la fotografía, pero aquí podríamos también ver si se forma de una imagen. Si tiene unas gotitas, noto que la imagen tiene unas gotitas como de agua. Entonces ya retiré yo lo que es la imagen y que dejé esto, que era la... Pensando que, pero miren, no tiene nada atrás. Como pueden ver hay muchos recortes periodísticos que en su momento se dieron a conocer. En su momento esta noticia obviamente fue un caso de primera plana. Todos los periódicos en ese entonces, tanto de Yucatán como de todo el país, incluso a nivel internacional, dieron cuenta de la trágica e inesperada muerte del ídolo de México. Incluso el diario de Yucatán sacó una edición especial con relación a este terrible suceso. El maestro Monsiváis llegó el 14 de abril en la mediodía para dar su conferencia y la presentación de su libro el día 14 de abril del 2009. Pues muy bien, desde que llegó me entregó a mí en el Instituto de Cultura el video que traía él. Perfectamente lo digo. Fallas completamente. Falló el video que traigo. Falló todo lo que adaptamos después y se restauró todo. Pero el mismo maestro en la entrevista, en la entrevista ya despidita, donde dice, creo que fue definitivamente lo esotérico, pudo más que la tecnología. Porque si no hubiera llegado Pedro de Mazatlán, de Juanmucho y no sé de dónde, posiblemente no hubiéramos tenido este, que hubiera habido más problemas en la paz. Cabe mencionar que a los pocos días de que visitamos este lugar durante el día, regresamos por la noche y llevamos a una persona, el señor Mario Leal Caballero. Él es un brujo blanco, él radica en Mérida, Yucatán. Él tiene el don de percibir fantasmas mientras estaba en este lugar. Tocaba los objetos que le pertenecieron a Pedro Infante y él decía que había rastro o testimonio de su presencia en ese lugar. Aunque lo sentía muy débil, él aseguraba que aún estaba vagando y que se sentía muy triste por su trágico final. Acá se siente más que acá. Allá estuvo más. Estuvimos también en el área de los baños, en este baño en donde él normalmente, bueno, según nos platicaban, como Mérida es un lugar muy cálido, todos los días cuando estaba aquí en su casa se metía a la piscina y luego en este baño era donde se metía para cambiarse. Ahí el señor Mario Leal también sentía su presencia. Se trata de esta piscina, esta alberca, es la alberca original. Ahí también este señor habló de las manifestaciones de Pedro Infante. Cabe mencionar que cuando estuvimos checando los videos nos dimos cuenta de algo. La señora Bequina en varias ocasiones llamó a Pedro Infante como un ser de luz y nos dimos cuenta que mientras hacíamos una de las entrevistas, cuando ella mencionaba la palabra o la frase ser de luz, ahí en la parte de atrás se empezaban a notar una serie de brillos, de colores, algo que no tiene explicación lógica, no es la cámara, no es algún reflejo ni nada por el estilo. Y en la investigación nocturna cuando estábamos en el área de la piscina notamos esta luz medio extraña que tampoco le buscamos una explicación lógica, no era ningún reflejo de nada y bueno, a lo mejor tenga que ver con el hecho de que la señora Bequina en ese momento también llamaba a Pedro como un ser de luz. ¿Es una casualidad? ¿Es acaso Pedro Infante que estaba en ese momento en ese lugar? Bueno, esta es la investigación que realizamos hace algunos años, pero recientemente, apenas el año pasado, durante el aniversario luctuoso del 2018 que se celebró, una persona que aparentemente trabaja en el Ayuntamiento de Mérida, mientras estaban arreglando el parque que hay en su memoria, tomó esta fotografía que estamos viendo a continuación. Debido a que fue tomada en ese lugar, pues mucha gente piensa que a lo mejor se trataba del fantasma de Pedro Infante que estaba rondando este sitio. Si se dan cuenta se alcanza a ver una especie de rostro, yo quizás descartaría que en caso de que sea algo paranormal, una foto que no tenga explicación lógica, descartaría que sea propiamente el espíritu de Pedro Infante, tomando en cuenta que fue captado en un lugar público, en un lugar abierto, no necesariamente tendría que ser él. Además si checamos el rostro podría ser más un niño o algo así por el estilo. Analizamos la foto en su momento, esto como les repito me lo mandaron el año pasado, no descubrimos algún truco, algún montaje o algo que tenga alguna explicación lógica. Sin embargo, pues ahí lo dejamos a criterio de cada quien y podría ser algún espíritu rondando el lugar en donde iban a homenajear a Pedro Infante. Pues bien amigos esta fue la investigación del día de hoy, sin duda alguna continúan ocurriendo situaciones extrañas en ese lugar y bueno ya estaremos pendientes de regresar nuevamente para ver alguna otra evidencia o descubrir algún otro enigma. Mientras tanto aquí te dejo mis redes sociales, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, en Twitter Jorge Moreno MX o en Facebook Jorge Moreno Misterios para que estés pendiente de las actividades que estaremos realizando próximamente. investigaciones, conferencias, recorridos en el Museo Paranormal, entre otras cosas. Muchas gracias Jungla Paranormal y nos vemos en el siguiente video.